Primero quisiera ser muy clara en esto, el presidente Gabriel Boric actúa a través de su gobierno, actúa a través de los ministerios que trabajan para su administración, actúa a través de las políticas públicas que impulsan esos ministerios y el gobierno del presidente Gabriel Boric en este caso ha actuado con toda la fuerza desde el primer día y lo va a seguir haciendo hasta que esto se esclarezca y se castigue. Lo ha hecho reforzando y apoyando el trabajo policial y de la fiscalía, lo ha hecho poniendo públicamente su opinión y su juicio respecto a que este es un delito de la máxima gravedad, lo ha hecho tomando contacto con personas que están en situaciones similares a la de la víctima y que pueden sentirse asustadas y requieren protección, lo ha hecho haciéndose cargo de que en torno a este delito puede haber distintas hipótesis y que eso requiere apoyos especiales como por ejemplo el refuerzo de las fronteras o el contacto con gobiernos amigos o con la inteligencia de otros países. En todas esas dimensiones el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha dejado lugar a duda de su prioridad en este delito, de la gravedad que le damos al resultado que tuvo el secuestro del señor Ojeda y la necesidad de que esto se esclarezca y se sancione como corresponde. Pero propiamente tal, las palabras no han sido dirigidas a referirse al caso. Los hechos son palabras y realmente es lo que importa cuando hay un delito de este tipo. Los hechos hablan más que mil palabras. Es tan fácil decir palabras, pero lo que importa son los hechos. Ministra, esta mañana el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, publicó un mensaje en otro de su cuenta de Nex haciendo un emplazamiento al presidente de la República respecto a relativizar, dice él, la dictadura y el régimen de Maduro con mantener acuerdos de materia policial con ese país. ¿Cómo recibe aquí el mensaje publicado esta mañana? Bueno, creo que nosotros como país a lo largo del tiempo en distintas administraciones respecto a la situación de Venezuela y muchas otras situaciones en el mundo hemos tenido una conducta muy nítida en materia de defensa de los derechos humanos. La hemos mantenido y la hemos sostenido como una política de Estado. Hemos sido enfáticos tanto en nuestros gestos políticos, en las palabras del presidente de la República, en nuestra actuación en los organismos multilaterales, en distintas administraciones y también a través de la actuación de una exmandataria como es la expresidenta Bachelet, que el planeta entero sabe la manera y la firmeza con que enfrentó las situaciones de derechos humanos que se viven en ese país, en Venezuela. Por lo tanto, poner en duda la convicción y la coherencia del gobierno de Chile en esta materia respecto a Venezuela o a cualquier situación en el mundo no tiene asidero. Pero la política exterior de Chile la manejamos en Chile y en esa política exterior siempre tenemos presentes los intereses de los chilenos y las chilenas y particularmente el interés de conocer la identidad de personas que tienen compromiso delictual, de conocer sus antecedentes penales, de conocer su vinculación con bandas que operan en distintas partes del planeta y no solo en Chile, es algo a lo que no vamos a renunciar y es lo que vamos a insistir con cualquier país que tenga información que es relevante para perseguir el crimen organizado en nuestra tierra.